Primer libro de Samuel capítulo 1 verso 19 Levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá y el cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuánto lo pedía Jehová después subió el varón, el cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto pero Ana no subió sino dijo a su marido yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre el cana a su marido le respondió haz lo que bien te parezca quédate hasta que lo destete solamente que cumpla Jehová a su palabra y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó después que lo hubo destetado lo llevó consigo con tres becerros una hefa de harina y una vasija de vino y trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño y mataron el becerro trajeron el niño a Elí y ella dijo Señor mío vive tu alma Señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová Padre recibimos tu palabra ella está victoriosa y profunda en nuestra vida ella trasciende el pensamiento y está más allá de todo análisis humano porque no es un discurso no son conceptos que se deben sopesar en la estructura pensante de ninguna persona es palabra es viva y eficaz es más cortante que espada de doble filo penetra hasta partir el alma las conyunturas y disierne los pensamientos del corazón es una palabra que actúa en la emoción en la razón pero toca fibras tendones huesos órganos vitales por eso el salmista dijo envió su palabra y nos sanó tu palabra sana al cuerpo no estamos aquí para recibir consuelo estamos aquí para caminar en victoria no estamos aquí para un paliativo de la vida para que sea más leve estamos aquí para estar por encima de la circunstancia porque tú has cambiado nuestro lamento en baile sé que sé la hierba marchítese la flor más mi palabra permanecerá para siempre yo lo creo y esta noche ese cuerpo enfermo se sana ese cansancio se va ese órgano enfermo se ordena en una salud plena en el bendito y poderoso nombre de aquel que todo lo puede que todo lo es y que está sentado en el trono reinando por los siglos de los siglos amén amén si eres puro y vives con integridad sin duda que el se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar esto está en el libro de Job en el capítulo 8 verso 6 en la nueva traducción viviente es el pensamiento que dio inicio a la segunda línea profética que tenía que ver y tiene que ver con el despertar de la felicidad en la casa en la familia me gusta como dice Job si eres puro si vives ordenadamente delante del Dios el despertarán la felicidad debajo de tu casa debajo de tu techo y eso es decirlo todo porque el núcleo primario de la experiencia humana es la casa es la familia y se diga como se diga la razón el conocimiento el temperamento la percepción de la vida quien soy quien seré y como viviré se forja en el hogar somos producto de la familia por eso tan atacada la familia por eso tan desintegrado el modelo familiar pero el va a despertar este año nuestra familia en victoria gracias por su entusiasmo el va a despertar y estoy y estoy eligiendo para nuestro pensamiento en mis notas un tema de alta complejidad que el texto por si solo se explica que es la esterilidad y es la historia de Ana que quien se presta de tener unos años en la vida cristiana conoce la historia de Ana Ana la mujer de Elcana no de Elcana que usted cree Elcana se llama aquí hay algunos efectivos que me hacen así I'm sorry y es la una de las esposas porque este Elcana tenía dos mujeres Penina si bien la poligamia no estaba prohibida se aconsejaba no practicar y hay que entender si no se puede con una Dios mío con dos no se atrevieron los hombres a reírse porque saben lo que le espera entonces póngalo así dos suegras santos y Penina le daba hijos a Elcana y a Ananó y en la cultura hebrea la esterilidad el vientre vacío es símbolo de castigo divino simboliza que Dios ha desechado a esa mujer por eso no quiere poner vida en su vientre es un estigma profundo y esa es Ana la estéril y hay todo un proceso porque Elcana hasta le llega a mencionar no soy yo mejor que diez hijos el hombre cree que el afecto marital que el amor que le da puede cubrir la ausencia de hijo y los afectos de cualquiera ni siquiera del cónyuge puede cubrir la ausencia de un vientre vacío y dice que repartía la mejor ofrenda para ella y en la posición económica tampoco supra el vientre vacío por eso por eso el texto en el verso 7 y que no hemos leído el verso 10 dice que Ana lloraba y no comía y luego usa una frase lloraba abundantemente y esta lloró de abundancia este llorar abundantemente es un estado de colapso emocional o sea está afectada por la emoción no solo el sentimiento sino que también está afectada su ser el aparato reproductivo el aparato circulatorio el aparato respiratorio está afectada su apetito y en otro pasaje que no hemos leído dice que ella movía la boca y no emitía sonido está la congoja que hay ausencia de sonido las cuerdas vocales se enferman así que hay todo un cuadro de la esterilidad que es la verdad deplorable la angustia que produce pero hay algo que me me llama la atención y vengo a traerles este pensamiento es que dice el texto que Jehová se acordó de ella gracias Jehová se acordó de ella señores míos Jehová se va a acordar de ti solo Dios puede hacer cierta cosa que nadie lo puede hacer y puedes estar en una esterilidad emocional puedes estar en una esterilidad económica tú puedes estar en una esterilidad afectiva aún en una esterilidad espiritual las palabras de quien te ama no pueden consolarte la sabiduría de nadie lo puede resolver entonces señores míos aparece esta declaración y Jehová se acordó de ella Jehová se acordará lo voy a decir de nuevo Jehová se acordará de ti alguien que lo crea alguien que mueva su mandíbula alguien que diga algo señores míos este es un año donde Dios yo ya necesito el tañidor de los tambores porque vine esta noche a profetizarle a alguien en el nombre de Jesús de Nazaret que el Dios eterno el Dios que está sentado en la gloria se va a acordar de ti no Dios hay gente apagada hoy lo vuelvo a decir Dios se va a acordar de ti de ti de ti se va a acordar de tu economía se va a acordar de tu casa se va a acordar de tus hijos se va a acordar de tus lamentos se va a acordar de tu insomnio se va a acordar de tu enfermedad y lo que nadie pudo realizar la estéril no hubo forma de sanarse hasta que Jehová se acordó de ella grande señor alguien que lo crea alguien que mueva sus manos alguien que salude al cielo y diga este es el año y tú que te lamentas de los que se olvidan de ti dile al de al lado que te importa voy de nuevo que te interesa que se olviden de ti la palabra dice aunque mi padre y mi madre me abandonaren Jehová me recoge concibió la estéril se rompió la esterilidad pero la esterilidad no solo en la vida de Ana es simbolismo de acunar mecer o como usted quiera decirlo tener entre brazos a un pequeño porque note usted que ella lo tuvo el periodo de amamantarlo se mantuvo el vínculo más profundo entre un hijo y una madre a través del seno en la estructura pensante de un niño en su formación psicológica el seno materno el pecho de la madre tiene preponderancia porque en el subconsciente del niño entiende el seno bueno y el seno malo la psicología lo va a decir más directamente va a decir la teta buena y la teta mala porque cuando llora por hambre y la madre no lo pone en el pecho es el pecho malo pero cuando lo pone en el pecho es el pecho bueno y este manejo de lo malo y lo bueno va formando carácter en la vida de las personas es la formación es el primer estímulo y Ana no entregó al niño hasta no ser detectado pero no tiene que ver solamente con el vínculo afectivo tiene que ver con esta palabra que se entiende que la estéril está maldita la maldición y aparece una palabra en la Biblia la maldición generacional y hay personas cristianas que se aferran a esta expresión será una maldición generacional será que me pasa porque mi abuelo mi tío anduvo en cosas raras hay gente que está muy apegada a que es consecuencia de lo malo de otro y el de al lado olvídate Dios se acordó de ti y aunque en tu familia haya una herencia de lo que fuera a partir de ti hay simiente bendita ella en medio de su congoja ofrendó al niño le digo señor si tú me lo das yo te lo ofrendo la ofrenda es una cosa áspera en la mayoría de las personas porque la ofrenda tiene que ver con el desprenderse de algo que es tuyo para darlo y la gente y la gente no se quiere desprender mucho menos en situaciones donde poco tiene y la ofrenda siempre está relacionada al dinero y si cuesta dar lo que tienes cuán difícil es dar lo que todavía no tienes porque esta señora está diciendo si me das te lo doy está ofrendando lo que no tiene y está ofrendando lo que necesita para que su vida sea feliz o sea que ironía que alguien diga yo necesito un hijo para ser feliz pero si me lo das te lo regalo yo necesito un marido para ser feliz pero si me lo das te lo regalo no fue honesta porque algunas de ustedes oran así señor llévatelo o te lo envío ahora que una persona que esté bajo la esterilidad y la maldición le esté diciendo a Dios si tú me lo resuelves la solución te la devuelvo pero si yo estoy esperando una solución para que ella se quede conmigo no para devolverla no tiene sentido en la lógica humana pedir algo de lo cual necesito para vivir y al recibirlo devolverlo porque entonces ahora el vientre se llenó de vida pero las manos quedan vacías si uno quiere analizar psicológicamente la actitud de Ana no entra en la coherencia pero si en el mundo espiritual lo que tanto necesito lo que me va a dar razón de vivir lo que me va a hacer seguir respirando lo recibo y te lo doy y cuando ella suelta lo que más quiere recibir aparece la frase con la cual comenzamos nuestro pensamiento y se acordó Jehová de ella bendito sea el Señor yo no sé no te estoy hablando de dinero será que tú todavía hay cosas que no te atreviste a soltarlas será que tu vida está tan pendiente de algo que quieres que no te deja vivir será que estás tan amargado amargada por la expectativa de un resultado que te aterra a saber que no será y mucho menos renunciar a él que tal si esta noche Dios te desafía a eso que tanto quieres que se lo devuelvas digale al lado amén para ti hazlo tú es un conflicto porque para algo voy a Dios a pedir lo que quiero no para devolverlo pero te das cuenta que a veces la vida se ata a la espera de cosas que uno es estéril no porque no pueda sino porque espera demasiado lo que quiere y a veces se envejece uno esperando lo que cree que lo hará feliz y te amargas y te frustra cuando nunca se consigue porque tu vida depende de un resultado Ana dijo pero yo busco el resultado pero también digo que cuando el resultado venga yo lo devuelvo y Jehová se acordó de ella y Jehová se acordó de ella escuche escuche y aparecen unas cosas que me parecen hermosas por lo menos a mí espero que usted también si no me la devuelve ¿está ahí todavía? redefinió la naturaleza de su hijo dígale al lado redefinió será Nazareo Nazareo la navaja no pasa por la cabeza si me lo das te lo entrego y será Nazareo ahora sepa que el papá del nene es Levi así que el hijo debe ser Levi si es de la tribu de Levi entonces el hijo es Levi no Nazareo ahora porque la madre le cambia la identidad ella decide que aunque nazca del linaje de un Levi va a ser otra cosa no lo entendió ella con la autoridad de ofrendar lo que todavía no recibió dice que aunque el hijo nazca de una historia de vida va a escribir otra no lo entendiste cuando tú estás en el nivel de Ana tú le puedes decir a la vida que aunque tu historia venga de la pobreza que ante tu historia venga del alcoholismo que aunque tu historia venga de la violencia tú puedes decidir escribir otra historia tú sabes lo que significa que en tu mano está el poder de redefinir vámonos a otro lado tú entiendes el poder que tiene la estéril la autoridad que le fue conferida por desprenderse de lo que todavía no recibió redefinir el futuro de lo que todavía no apareció tú entiendes que tu futuro todavía no lo tienes Dios mío ayúdame Señor ¿me están escuchando bien ustedes? el pasado ya fue el presente es el hoy el futuro es una aspiración que no ha llegado no existe está allá tú puedes someterte y estar atado a tu pasado tú puedes vivir un presente complejo o feliz pero naturalmente tú no puedes hacer nada con tu futuro porque no llegaste pero Ana le mete la mano al futuro ay Dios ayúdame me das un poquito más de retorno por favor Ana le puso la mano al futuro ¿qué esperas de tu futuro? ¿tú esperas que el futuro venga tal cual va a venir y te sorprenda o alguien esta noche le puede meter la mano me permite decirle algo más y entonces cuando Jehová se acordó de ella nació Samuel el profeta que ungió al primer rey Saúl y el dulce cantor de Israel David le hago una pregunta y haciendo uso de su capacidad intelectual de su sapienza sabiduría e inteligencia responda para usted mismo ¿acaso alguno de ustedes cree que Dios hizo una mujer estéril para que sufra y después arrepentirse y sanarla? o sea Dios necesitaba que esta Ana sufríe la esterilidad luego se le ocurrió sanarla para que le demos la gloria a él si ese es Dios yo dejaría de predicar que Dios utilice una crisis para el propósito es una cosa pero que Dios permita el sufrimiento de un cáncer para luego sanar y que él se glorifique él no necesita sanar ningún cáncer para glorificarse ni no necesita ningún estéril que se sane para glorificarse él es la gloria misma entonces el razonamiento es lógico la historia dice que Ana nació estéril y debe morir estéril no está estéril para que aparezca un milagro y que la gente crea en Dios si tú no crees en Dios es problema tuyo lo de Dios no me escogiste vosotros a mí si yo escogí a vosotros la gente cree que a veces le hace un favor a Dios entonces si Ana nació estéril para morir estéril ¿qué pasó? la historia la bitácora de vida de Ana decía señora Ana casada con el cana sin hijos por siempre pero Ana Ana le obligó a Dios a escribir un renglón en su historia que no estaba programado a escribirse no creo que no lo entendió Dios había decidido que esa era la última página de la historia de Ana y la última página dice señora casada con el cana sin hijo hoy y por siempre pero Ana le obligó agregar una hoja a Dios que escribiera pero nació un hijo llamado Samuel tú le puedes meter la mano al futuro en el mundo espiritual y tú puedes escribir las páginas que nunca jamás se pensaron que se iban a escribir en tu vida en tu vida tú eres consciente que hay cosas que por agenda de vida nunca vas a recibir hay alguien aquí yo me me equivoqué de auditorio tú eres consciente por tu experiencia de vida por tu edad por lo que ha vivido que hay cosas que en tu agenda nunca van a aparecer carreras que no te vas a recibir cosas que no vas a poder comprar ya sabes que por la economía por los años que tienes no llegas somos conscientes somos más conscientes de lo que no vamos a tener que de lo que tenemos Dios ayúdame pero tú eres consciente que puedes agregarle una página a tu agenda gracias ¡Gracias!